Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video nuevo para nuestro canal bueno gente el día de hoy tenemos acá un Samsung A12 la cual está bloqueado por cuenta de google y bueno pues vamos a enseñar un método fundamental para android y es para eliminarlo primero hay que conectarse a una red wifi como ya lo sabemos acá yo les voy a dejar ver que si me pide cuenta de google es como si el teléfono hubiera formateado o me va a pedir también el ping o patrón que ha estado colocado anteriormente entonces tenemos acá un método gente para solucionarlo vamos a tener que utilizar nuestra computadora ya entonces yo les voy a dejar un programita que descarguen desde mi blog les voy a dejar el link ahí en este caso nos dice que se ha restablecido y es como si no hubiéramos formateado el equipo no nos va a pedir la cuenta de google o el patrón pero lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar esa cuenta de google por un ping o patrón gente ya listo acá ya vamos a volver al inicio nos conectamos a wifi y vamos a descargar el programita que tenemos acá gente lo van a descargar y lo van a extraer en escritorio listo acá gente le vamos a dar yo lo tengo descompreso ya cerramos acá como ustedes pueden ver lo tenemos el samsung frp este viene a ser el programita que se nos constrae lo abrimos permitimos listo ahí se nos ha abierto el programa gente vamos a minimizar esta página que nos abre y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente acá nos ubica gente y vamos a conectar nuestro teléfono con un cable usb este es un método fundamental gente y funciona para la mayoría de android gente es decir android es versiones altas listo yo acabo de jalar el programa entonces como acá nos pide el patrón voy a irse atrás lo voy a dar en bypass frp gente acá dice que debe estar conectado wifi le damos en ok ahí va a empezar a leer los datos del teléfono y listo gente ahí se nos ha lanzado un aviso a la pantalla lo damos en ver te llevará a google o a youtube pero igual ya tiene que ir al navegador listo gente acá vamos a buscar la página de los cracks de gsm neo buscamos en google entonces como si es que no se encuentra buscamos gsm neo acá lo tenemos la primera página gente abrimos esta página entonces esperamos que cargue listo ahora acá te voy a llevar a un menú como si fuera un teléfono y lo primero que vamos a hacer gente es instalar quickshot con maker o descargar perdón porque en este caso no te va a permitir instalarlo ahí se descargó por ejemplo no puedes instalarlo no te lleva a google entonces ahí para que tú configures listo entonces como habíamos descargado quickshot con maker ahora vamos a descargar este iconito de archivos de acá que te llevaría a la página de galaxy store de samsung gente te esperamos un ratito ahí te va a pedir te voy a automáticamente a galaxy store que es una play store del teléfono de samsung y acá te va a pedir instalar listo acá si tienes que tener una cuenta de samsung a con gente como ya le hemos hecho en varios vídeos para poder iniciar sesión listo acá colocamos la contraseña listo amigos acá vamos a iniciar sesión y ojo un dato muy importante acá si que tienes que verificar la el inicio de sesión mediante un mensaje de texto que esté vinculada a tu teléfono a la cuenta de samsung a con en este caso nos pide acá lo que vamos a hacer nosotros es verificar por mensaje de texto es decir a nuestro número telefónico y ahí nos va a llegar un código gente listo lo hemos realizado y ahí se nos va a iniciar sesión listo ahí nos dice que se ha iniciado sesión y va a empezar a descargar el archivo o si no descarga lo van a descargar y como tú puedes ver ya está descargando en la parte de abajo y está instalando vamos a esperar nada más que se instale esa aplicación gente para continuar con el proceso en este caso este es un método se va a se abre automáticamente y te lleva a los archivos acá gente como nosotros hemos descargado quichukunmaker vamos a encontrar en download acá que sería descargas y acá lo tenemos listo abrimos la aplicación continuamos instalamos y aquí si te va a instalar normal no listo ahora lo abrimos vamos a aceptar y acá gente vamos a ubicar en este menú vamos a colocar ahí ajustes ajustes listo acá lo tenemos despliega un menú gente y te vas a ubicar casi en la barra rojita que corre en la parte de acá por la más o menos por la mitad vas a buscar la opción chose screen log gente que está así por ejemplo acá tenemos ajustes debajo está chose screen log gente yo les voy a mostrar cuál es la aplicación que tienen que buscar yo voy a ir más rápido porque ya sé más o menos por qué parte está por ejemplo se ubican ustedes acá en esta listo gente por acá más o menos creo que ya está la aplicación vamos a bajar lentamente para poder leerlo y poder encontrar gente la aplicación porque si no no lo vamos a poder encontrar si es que ustedes pasan rápido vamos a buscar a pocos para poder encontrarlo ahora vamos a ver buscamos entonces acá nos dice chose widget entonces gente de chose widget debe estar más arriba no puede estar más abajo debe estar más arriba buscamos nuevamente aquí lo tenemos listo como ustedes pueden notar gente chose screen log esta es la opción de la parte de acá es lo que tenemos que encontrar lo vamos a ver ahí en chose perdón acá lo tenemos lo vas a dar en esta opción listo lo damos en pruebe y acá te va a pedir que coloques un patrón y lo vamos a colocar un patrón gente en este caso y lo confirmamos listo eso sería todo entonces para eliminar la cuenta de google gente ahora si ya pueden reiniciar el teléfono y nos va a llevar para configurar desde un principio listo amigos ya pues acá está reiniciado el teléfono nos va a pedir el patrón le colocamos y vamos a configurar a configurar paso por paso entonces ahí vamos a esperar que se nos inicie el teléfono listo gente acá vamos a configurar paso por paso para poder saltar esa cuenta le damos siguiente acá son pasos muy sencillos que tienen que seguir ustedes ya muchos de ustedes creo que lo saben le damos siguiente acá esperamos un momentico ahí te va a comprobar la información en este caso listo amigos ahí nos pide el patrón entonces le colocamos la L y en este caso dice comprobando información y nos vamos a dar cuenta que ese patrón ha reemplazado esa cuenta de google gente y ahí es donde nos va a pedir para omitir lo que sería cuenta de google y eso sería todo en este caso gente espero su gran suscripción a mi canal gente ya que estaré con mucho más aportes cualquier duda ustedes pueden dejar en los comentarios yo les voy a responder gente como puedo yo ayudarles para que si ustedes puedan también hacer algún proceso que no puedan cualquier cosa solamente déjenme en los comentarios yo lo responderé a todos ya que es muy importante gente para ustedes porque todos en esta vía no necesitamos vamos a esperar entonces que se configure el teléfono para ya nosotros dar por finalizado este video acá desmarcamos si no lo dejan así nomás gente depende de ustedes listo acá le damos en omitir finalizar listo eso sería todo entonces en cuanto al Samsung A12 eliminar cuentas de google nos vemos en un próximo video